¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo este tag muy divertido que vi en el canal de Mayita Pink. Si no la siguen, en la cajita de información estará su link directo para que vayan a checar su canal. Ella hace videos de moda, de todo lo que nos gusta a nosotras y pues también tiene su blog, incluso ahí es donde yo la empecé a conocer porque me encantaba ver sus fotos de sus outfits y toda la cosa. Le mando muchos saludos y pues sí, ella hizo el tag de las cinco cosas pink y pues yo les pregunté a ustedes en Instagram que si querían que lo hiciera de diez cosas porque tenía varias y no me podía decidir por cuál mostrarles. Y la verdad les confieso que yo no era de las personas que me gustaba mucho el color rosa, incluso pues no, como que no me llamaba la atención hasta que pues mis niñas empezaron a crecer. Ellas me fueron enredando con estos colores. Así que espero que no se aburran y por cierto, hablando de Instagram, le quiero mandar un saludo a Susan Pink que por ahí la conocí. Así que las invito a que la sigan y también me sigan a mí. Me pueden encontrar como a la Megamayra en letras mayúsculas. De todos modos en la cajita de descripción ahí estará toda la info de donde me pueden pues localizar. Después de esta larga introducción vamos a comenzar con el tag. Lo primero que les voy a mostrar es esta base que la acabo de comprar, es de L'Oreal Paris, es la Magic Smooth y bueno yo soy el tono 528 True Beige. Este, pues el producto no es rosa pero el empaque sí, así que por eso la mostré y es una consistencia súper extraña. Yo la compré más que todo porque tenía curiosidad de probarla y porque ustedes saben que una de mis favoritas es la Revlon Whip y pues más o menos pensé que venía siendo lo mismo pero no. Esta, pues tiene una consistencia única que bueno al aplicarla se difumina muy fácil. Tiene una cobertura media y bueno se siente como media polvosa, así que para las chicas que sufran de piel grasosa le va a ir muy muy bien. Yo tengo la piel mixta así que pues no me cae nada mal, simplemente tengo que usar una buena crema hidratante y ya estuvo. Es la que traigo puesta ahorita así que me encantó y como les digo si se siente rarita pero parece como que es una base que ya viene así con su polvo para sellar y toda la cosa. No necesitas aplicarte un polvo extra. Lo siguiente relacionado también con maquillaje es esta sombra de color tattoo. Es la 55 in pink, algo así se llama. Voy a escribir el nombre en la pantalla pero es un rosita metálico que incluso tengo una sombra de Wet n Wild que viene en la paleta 738 Comfort Zone si no me equivoco, que es muy parecido a este tono. Entonces las combino y resaltan muy muy bien. Y bueno este es el tono así muy metálico, muy muy padre. Lo siguiente es este labial que traigo justamente puesto hoy. Tengo otro muy parecido, es de la misma marca de Maybelline pero el otro es como más neón y este es un poquito más sutil así que es más usable para el diario. Me encanta la verdad es uno de mis colores rosas favorito así que por eso está aquí en este video ¿verdad? Este sí este es el 140 Fuchsia Fever, el otro que les menciono se llama Fuchsia Flash. Incluso se los voy a mostrar aquí la comparación pero este tienen un poquito de diferencia nada más, no es mucha. Este es el 140 Fuchsia Fever y este es el Fuchsia Flash. Ahora les voy a mostrar este rubor que es así de un tono rosita muy suavecito, es el 01 Romantic Rose de Milani. Este rubor lo conseguí con una amiga, muchas me preguntaron porque publiqué una foto en Instagram de dónde los había conseguido y pues ella me dijo que los encontró en Walgreens pero ya tiene mucho que salió esta edición de cuatro rubores así con tonos rositas pero bajitos. Ahora salió otra colección más o menos parecida a esto pero en colores más vivos que incluso yo nada más encontré un rubor en Walgreens. De ahí pues los otros los he estado buscando como loca pero no los encuentro en ningún lado. Así que bueno estos los conseguí con alguien y pues desgraciadamente ya no están disponibles en la tienda. Ya le pregunté a mi amiga y me dijo que ya no. Que esto creo que lo sacaron como en agosto del 2013. Y bueno este se ve así es el 01 como les digo. Los siguientes son estos esmaltes que bueno muestro dos porque no me podía decidir. Este es de Bisú me lo trajo ahí de 64 cuando fue a México. Me hizo el favor de traerme algunas cositas de esta marca de Bisú y estoy encantada pero no encuentro el nombre. Sin embargo es muy popular así que bueno se los muestro. Es un rosita neón que incluso es muy difícil para mí encontrar esta tonalidad. No lo he visto. Y el otro es de Rimmel London. Es el 330 Posh Pin. Algo así se llama. Es de la línea Lasting Finish Pro que supuestamente dura hasta 10 días en tus uñas pero pues no dura tanto la verdad. Lo siguiente que les voy a mostrar por último relacionado con el maquillaje son estas brochas que las encontré en ebay. Son muy parecidas a las Real Techniques. Me encantan. Son suavecitas. Este no tiran pelo. Las uso para varias cosas. Para aplicar rubor. Para aplicar o difuminar la base. Y pues me encantan. Por eso se las muestro porque son mis mis favoritas. Un accesorio en color rosa de mis favoritos es esta pulsera de BCBG que la encontré en Rose. Es muy económica. Creo que me costó $4.99 más los taxes. Y pues se las muestro. Dice Love en así como letras plateadas. Los siguientes son estos zapatos que ya los vieron en mi video de compra. Si no han visto ese video les dejo el link en la cajita de información. Pues que les puedo decir. El color está muy muy bonito. Yo he buscado unos zapatos así de este tono. Incluso ando buscando otros también en color rosita pero un poquito más neón. Estos son así de como de charol. Estilo ladylike para mi punto de vista porque tienen un tacón pequeñito. Son puntiagudos. Muy muy cómodos. Y son de la marca Metaphor. Lo siguiente que les voy a mostrar es este blazer precioso. Que es de un rostro así como mexicano. Está muy muy padre. Es de la tienda Dresslin. Les dejo los detalles y la información en la cajita de descripción. Pero este lo vi en el canal de Yorick. Así que lo pedí ahora que se me dio la oportunidad. Me quedó muy bien. Me confundí un poco en la etiqueta de H&M. Y pues está muy muy bien hecho este blazer. Por la parte de abajo también aquí traigo otro suetercito para mostrarles. Que es del mismo tono. Este me costó $14.99 en JCPenney. Y pues también me encanta. Está muy muy fresco para ahorita. Utilizarlo en un outfit pues muy bueno. Y ya por último en mi colección de cosas de color rosa. Les muestro este perfume. Que lo acabo de comprar. Y lo quería desde hace muchísimo. Me encanta el aroma. Es así como muy dulce. Como de algodón de azúcar. Podría yo compararlo con ese aroma. Bien bien. Y pues es este de Nicki Minaj. Se llama Pink Friday. Muy muy adecuado para este tag. Me costó $34.99 en TJ Maxx. Cuando en otros lados lo había visto hasta en $50. Así que bueno chicas. Esto fue todo. Espero que les haya gustado este tag. Que se hayan divertido un ratito. Este de nuevo las invito a mi Instagram. Que me sigan por allá. Ya tengo nueva cámara para tomar fotos así muy padres. Y mostrarle todo más con detalle. Así que este pues por allá las espero. Les mando un beso. Nos vemos en la próxima. Bye bye.